Ya, gracias por venir. Ya, hay que no te preocupes. Ay, obvio que vamos a estar contigo en este momento tan importante. Obvio. Bueno, aparte tengo otra noticia. ¿Qué? 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 Me caso en dos meses. ¿Cómo? ¿Dos meses? ¿Tan pronto? ¡Ay, la media ruta! ¡Ay, el día! Papá, ¿qué vamos a esperar si nos queremos tanto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Miga! Ay, igual les tengo que confesar que estoy muerta, es miedo. ¡Ay, Eva! Bueno, ustedes saben que yo hace tiempo que no estoy con un hombre y la verdad es que me declaro incompetente en el área sexual. Estoy muerta de miedo. ¡Ay, si muy pronto vaya a aprender tú! Además, amiga, no tenés por qué justificarte con nosotras. Si te conocemos siglos. Sí, con amigas siglos. ¿Qué onda? Oye, aparte que sabemos la influencia que ha ejercido tu mamita sobre ti. Ay, si esa señora lo único que me ha dicho toda la vida es que los hombres me quieren para embarazarme, para contagiarme a una enfermedad horrible, son todos iguales. ¿Saben qué es lo peor? Que todavía a mis 30 años no me puedo sacar esa cuestión de la cabeza. ¡Ay, amiga! ¡Ya, para! ¡No te mortifiques más! Mira, piensa que ahora es la oportunidad que tienes para darte cuenta que no todos los hombres son como ese señor que embarazó tu mamá. Sí, bien lo dijiste. Ese señor que embarazó a mi mamá, porque ese no es mi papá. ¡Obvio que no es tu papá, pues! Ya, bueno, pero no hablemos más de temas 30. Lo importante es el futuro que se te viene con el tremendo hombre. ¡Vaya a pasarlo súper bien! ¡Es verdad! ¡Muestro, muestro! ¡Está muy bien! ¡Mamita! ¡No me quedará el mismo! Mamá, no llores. Yo voy a estar bien. Yo amo a Patricio. Yo sé que vas a volver muy luego diciéndome que ese infeliz se largó con otra o que te pegó una de esas enfermedades espantosas. ¡Qué fijación que tiene con las enfermedades, mamá! ¡Por favor! Me ha hecho vivir en un mundo de resentimientos y miedos toda la vida. Mamá, usted eligió mal al hombre. No yo. Usted se quedó embarazada. No yo. Me ha hecho creer que el sexo es sucio y que las mujeres que tienen relaciones antes del matrimonio son unas perdidas y es imperdonable. Por favor, usted se da cuenta con el grado de locura que ha visto la vida todo este tiempo. Ha hecho solo que yo sienta eso en mi vida. Por favor, tiene que entenderlo. ¿Sabe qué es lo peor de todo, mamá? Que se ha dedicado a contaminar mi cabeza toda la vida. Yo solo te he dicho cómo son las cosas. La vida no es fácil. Es un campo de sufrimiento. Ahí está equivocada. Ahí está equivocada. La vida es maravillosa. La vida no es solo enfermedades y tristezas, mamá. Yo entiendo que usted tuvo una infancia muy difícil. Yo lo entiendo. Yo sé que sus papás fueron unos represores y que por eso usted se quedó con el primer hombre que encontró. ¡Cállate! ¿Sabe qué? Es verdad. Usted escogió un hombre que se fue en la primera oportunidad que tuvo. Pero eso no me va a pasar a mí. Porque yo soy diferente. Yo sí amo a Patricio. A mí no me va a pasar lo mismo. Yo sí sé escoger. ¿Y sabe qué? Quiero ser feliz. Y quiero ser libre. Libre. ¿Y sabe qué? Tengo inmensas ganas de creer de que todavía existen hombres que pueden hacer feliz a una mujer. Pero tú sabés cómo es mi mamá, ¿no? Sí sé cómo es tu mamá, amiga. Pero tranqui. Enconteste un hombre maravilloso. Te vas a casar, que es lo que siempre quería. Hay que estar contenta. Pero sí, ¿verdad? ¿Y todos los hombres son iguales? No, son todos los hombres iguales, mujer. ¿Para cuándo? Es un hombre increíble contigo. Se nota, te ama. Lo que me preocupa es que si yo lo pierdo, si él es igual a todos, yo pierdo a mi amigo también. Y a mi marido. Amiga, por favor, en serio. Es un hombre increíble. Tranquila, te vas a casar. Vas a ser una mujer muy, muy feliz. En serio. Disculpen la interrupción, chicas. Pero tengo una noticia, mi amor. Tenemos una iglesia para el 25. ¡Qué lindo, amiga! Te felicito a los felicitos. Qué rico. Me alegro mucho. Oye, ya. Pues ahí la luna de Melba tendrá que esperarse un poco. Porque no habíamos conseguido el lugar. Pero ahora igual lo conseguimos. Así que está todo bien. Estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. Se ven tan lindos. Sí, la mano que insistía con el hotel, a mí me da lo mismo. Y yo me la quedo todo el día en la pieza. Sin salir. Ay, no diga eso. Cállate. Qué vergüenza. Van a pensar que... No sé. Nada. Si tú eres mi mujer, yo te amo. Tú eres hermosa. Y te besaría todo el día. Pero claro, después van a pensar que vamos a estar toda la luna de miel en la cama. ¡Ay, qué tiene! ¡Aprovecha! ¿De tú? No. Ya. Me voy después con el trajeño mojado. Sí, en realidad. ¿Saben qué? Me voy a ir a cambiar porque me pasé todo el día con el traje mojado. Ya. Me voy. Ya vuelvo. ¿Te ayudo? No. ¿Segura? ¿Fuebla? Chino. Ay, ay, ay. Ay, qué me pasa. Que esta molestia tan horrible, ¿cómo le voy a decir a Patricio? ¿Vas a creer que me acosté con otros hombres? ¿Vas a creer que soy una cualquiera? No, 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 no le puedo decir algo así. No puedo. No me tomas en cuenta. Estoy viendo unas cosas del matrimonio, nada más. Parece más del matrimonio de una extraña que de mi propia hija. Eso es porque cada vez que quiero compartir algo contigo, tú me empiezas a contar de tu gastritis y de lo grave que está y no sé cuántas otras cosas. Ni siquiera has tenido tiempo para llevarme al doctor. Porque el doctor me dijo que estás bien, mamá, que no tienes nada. Yo quiero disfrutar de estos días, minuto a minuto. Mi matrimonio, mi luna de miel. Y solo quiero pensar en mi marido y yo y su cuerpo y el mío. Ay, Eva. Cada día estás hablando más como una cualquiera, una mujer de la calle. Ay, mamá. Mamá, yo solo he tratado de complacerte en todo. Y tú lo único que has hecho es humillarme y hacerme sentir mal. Solo porque tengo un hombre del que estoy completamente enamorada. ¿Tú qué sabes tanto del amor? Ay, mamá, basta. No puede dejarme disfrutar este momento. Si me va a ayudar y me va a acompañar, hable. Si no, calles, por favor. Ay, mamá. Bueno, te verá que yo ya no puedo hablar ni con mi propia hija. No, el problema es que usted no habla. Usted hiere con lo que dice. ¿Te pasa algo, amiga? ¿A mí? Sí. No, nada. No. Debe ser por el matrimonio. Estoy un poco inquieta. Debe ser eso, no. ¡Qué emoción! Si vas a ser la novia más linda de todo el mundo. Ay, ya, mueva. Tú eres feliz, ¿cierto? Es que te noto angustiada. Como que no estás contenta con esto. No, de verdad. Si le juro que no... Estoy bien, si me siento bien, de verdad. ¿En verdad? Sí, sí. Ya, porque si pasa algo nos diría. Sí, obvio. Sí, sí. Sí, sí. Mamita, ¿ya pasó el dolor? Como si te importara. Claro que me importa y usted lo sabe. ¿Y aún así me deja sola? Ay, mamá, me voy a casar. ¿Cómo no lo puedo entender? Porque sé en lo que te estás metiendo. Los hombres son unos desgraciados. Son todos iguales. Mamá, Pari, por favor. Mamá, no me toques, por favor. Mi reina, mire lo que le tengo. Ay, qué lindo. ¿Te gusta? Sí. ¿Viste que todo salió perfecto? Los invitados, los familiares, estaban todos. Sí, faltaba mi mamá, mamá. Pero eso no es tu culpa. Es culpa de ella. ¿Ya? Así que tú no pienses en eso hoy día. Menos hoy día. Mira que estás hermosa. Tomás. Tomás. Espera, espera, Patricio. Espera. ¿Qué más? No puedo. ¿Por qué? Ya, tranquila, señora. En nuestra primera noche juntos. Ya somos marido y mujer. Yo te estoy deseando por lo culo. ¿Tú no? Sí, pero... No puedo. No puedo, no puedo. Bueno, está bien, está bien. Hasta que tú estés lista, o sea, está todo bien. Lo que pasa es que tú has estado con otras mujeres y... Y yo hace mucho tiempo que no estoy con un hombre. Necesito más tiempo. Sí, tranquila, sí. Mi amor, todo el tiempo que tú necesites, voy a estar aquí. Gracias. Sí, tranquila, señora. Teníamos que hacer el amor el día. Está todo bien. Voy al baño, ya voy. Bueno. Hola, querida. Hola. Oye, ¿ayer no paraste de moverte en la noche? ¿Por qué te moviste tanto cuando dormí ahí? Es que no estoy acostumbrada. Perdón. No, no me digas perdón. Si quería saber solamente. ¿Por qué te estabas arreglando tan temprano? Porque pensaba ir a la oficina a solucionar unos problemitas que quedaron antes del viaje. Pero, Eva, relájate. Si estamos en vacaciones, nos dieron los días juntamente para nosotros. ¿No? ¿No aprovechamos que estamos solitos? Que podamos hacer algunas cositas. Lo que pasa es que, mira, la verdad es que si no lo hago ahora, me voy a quedar así como metida y no voy a poder disfrutar del viaje. Pero voy rapidísimo y vuelvo. Lo soluciono y vuelvo. Ya, tómate el jugo. Te amo. Y yo a ti. Ay, amor, perdóname. Me quedé en la oficina haciendo mil cosas. Por favor, perdóname, no te enojes. No, si no me enojo. No sé, Eva. Estuviste casi todo el día afuera. Desde que nos casamos no has pasado ni siquiera una sola hora conmigo. No. No sé. A veces pienso que... Estás arrepentida de haberte casado conmigo. No. No, ¿cómo crees? Eso no. No. Pero entonces, ¿qué pasa? Explícame, no sé. ¿Por qué no quieres que esté contigo? ¿Por qué no quieres que te toque? Ay. Perdóname. Ya, perdón. No, perdóname. Ya, cálmate. Calma, calma, calma. Mira, mira. Mira, si yo entiendo igual. Entiendo que te debe costar. Entiendo que... La ocasión que recibiste de tu mamá no fue la mejor. Y que el tema de la intimidad, y que la parte de la sexualidad también te cuesta. Pero por eso, tienes que confiar en mí. Porque yo soy el hombre que más te ama en el mundo. Te amo, entiendo. Y jamás voy a querer hacer algo que te produzca daño, que te lastime. Jamás te voy a engañar. Confía en mí. Así que cuenta conmigo para todo, para lo que sea. Dime lo que te pasa. Porque te amo, en serio. Sí, yo también te amo. Te amo mucho. Gracias por venir. Ya, y no te preocupes. Ay, obvio que vamos a estar contigo en este momento tan importante. Obvio. Bueno, aparte tengo otra noticia. ¿Qué? 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 ¿Me caso en dos meses? ¿Cómo? ¿Dos meses? ¿Tan pronto? Ay, la media luz. Ay, el día. Papá, ¿qué vamos a esperar si nos queremos tanto? ¡Muestra, muestra! ¡Está muy feliz! ¡Mamá, no llores! Mamá, no llores. Yo voy a estar bien. Yo amo a Patricio. Yo sé que vas a volver muy luego diciéndome que ese infeliz se largó con otra. O que te pegó una de esas enfermedades espantosas. ¿Qué fijación que tiene con las enfermedades, mamá? Además, amiga, no tenés por qué justificarte con nosotras. Si te conocemos siglos. Si fue amiga siglos. ¿Qué onda? Oye, aparte que sabemos la influencia que ha ejercido tu mamita sobre ti. Ay, si esa señora lo único que me ha dicho toda la vida es que los hombres me quieren para embarazarme, para contagiarme, una enfermedad horrible. Son todos iguales. ¿Saben qué es lo peor? Que todavía a mis 30 años no me puedo sacar esa vida. Amiga. Ay, igual les tengo que confesar que estoy muerta de miedo. Ay, Eva. Bueno, ustedes saben que yo hace tiempo que no estoy con un hombre y la verdad es que me declaro incompetente en el área sexual. Estoy muerta de miedo. Ay, si muy pronto vaya a prender tú. Ay, mi hija. Ay, amiga, ya, para, no te mortifiques más. Mira, piensa que ahora es la oportunidad que tienes para darte cuenta que no todos los hombres son como ese señor que embarazó a tu mamá. Sí, bien lo dijiste. Ese señor que embarazó a mi mamá porque ese no es mi papá. Obvio que no es tu papá, pues. Ya, bueno, pero no hablemos más de temas. Tiene lo importante del futuro que se te viene con el tremendo hombre. Voy a pasarlo súper bien. Ay, mi papá. Ay, mi papá.